Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal Casanova Sneakers En el vídeo de hoy, aquí lo estáis viendo Una es Jordan Hike Bueno, Jordan 1 Hike Y el modelo, a ver si lo pronuncio bien Es el modelo Stilt Bueno, Stilt, como se pronuncia en inglés La verdad que es un modelo bastante bonito Es blanco y gris No tiene negro ni otro color No, no tiene ningún color más Entonces, bueno, es un color bonito Es un modelo bastante bonito Voy a estar comentando bastantes cosas También importante el tema de la reventa Los materiales sí que es verdad que son muy buenos A pesar de que es verdad que De costar 160€ hace 6 meses A que ahora te inflen el precio 20€, que ya veremos si lo suben más Porque prácticamente en todas las zapatillas Ya han subido 20€ De sus respectivos precios Entonces, bueno, ahora hablaré al final del vídeo Más o menos del tema de la reventa A ver cómo está un poco el tema Y nada, muchas gracias por el apoyo Y dentro vídeo Y bien, ahora sí Ya tenéis aquí la Jordan 1 Hike La voy a estar aquí mostrando un poquito más Un poquito más de cerca Para que la veáis Que la verdad que es una zapatea muy muy bonita Luego os comentaré el tema de Del tema de la reventa Como he comentado antes Los materiales, mira, por ejemplo Detalle a destacar Aunque no se va a ver en la calle ni nada Pero bueno, por lo menos lo tenéis ahí Como una especie de De detallito Sí, la verdad que bueno Calidad muy alta Como dice aquí Hombre, me espero menos Me espero menos Que no haya una calidad buena Porque ya de pagar 180€ Que no es una colaboración Pues por lo menos que los materiales sean muy muy buenos Sí que es verdad que son muy buenos Tocáis la parte de la piel gris, por ejemplo Que se nota mucho más O la punteráis Y la verdad que el tema de los craseos, por ejemplo Es una zapatea que Ahora mismo sigue, creo que habiendo tallas Es que al final La reventa Lo voy a ir comentando también durante el vídeo Durante si me vaya acordando y tal Los puntos Pero la verdad que es una lástima Que no tenga reventa Sinceramente Nike la ha cagado bastante Y encima creo que Os sacan demasiados pares Esto al final Ahora sí que es verdad que haré un vídeo al respecto En el tema de la reventa Comentando varios pares En este caso Cual de todos los que De normal tienen reventa Pero ahora solamente hay algunos Que vale la pena ir a por ellos Entonces bueno Sí que es verdad que Subiré ese vídeo Y comentando el tema ya Para no desviarme Del tema de la zapatilla Lo he dicho del tema de la parte de atrás Que los materiales son muy buenos Así tipo me recuerda A la piel de elefante Vale para que tengáis una idea De que me recuerda a eso Lo único que no me gusta mucho Es esto de aquí Que no tiene sentido Porque no lo han Es que no tiene sentido Queda bastante feo esto de aquí atrás Está como no cortado Una parte encima de la otra Queda muy muy raro la verdad Pero bueno Los craseos lo he dicho Muy buenos Los cordones también De buena calidad O sea al final Sinceramente son Son muy muy buenos Y la verdad Que guay A ver Comentaros El tema de la cabrita Esta ya os lo he comentado También son De muy buenos materiales El tema este Del accesorio este De la tela Bueno tela es goma Pero Pero la verdad Que está Está muy bien Sinceramente Y luego también Un punto Pero un punto Muy a favor Muy a favor Es el tema Es el tema Es el tema De la De la Gamuza O textil De lo que viene siendo La parte de dentro La verdad que esto Vamos Es impresionante Es que lo he dicho Al final Si pagas 20 euros Más Y la calidad Si es verdad Que está muy bien Antes pagabas 160 euros Y hay veces Que la calidad Era un poco Bueno En algunas si En otras no No era siempre La misma Si que es verdad Que ahora que están Sacando modelos De 170 180 euros Si que es verdad Que la calidad La noto un poco mejor Pero es que Bueno Bueno A ver Si que es verdad Que Si no la pudiste conseguir Pon 160 euros Si que es verdad Que la reventa A lo mejor Actualmente De costar 160 A pagar reventa A lo mejor Te costaría 180 En este caso Ya no pagas reventa Pagas 180 euros Y te olvidas Bueno Ya En este caso Para la gente Que bueno Que consigue muchos pares Y tal O bueno En este caso Yo que he conseguido dos Por suerte Porque esto al final Es suerte Pues el otro No sacó dinero Básicamente Entonces bueno En lo que Respecta al tema Este de la reventa Que bueno Y el tema De la parte De la plantilla También importante La verdad Que está Está muy bien Sinceramente Podría ser peor Y luego El tema De las letras De lo que A ver Respecta a lo de Nike Air La verdad Que está Está un poco mejor Porque yo recuerdo Bueno Estas últimas Bien Pero yo recuerdo De hace meses Que es que Te la ponías Y ya se quitaba Directamente La impresión Y la verdad Que era un poco Un poco nefasto Pero bueno Si que me gustaría Que mejorasen La verdad Que el tema De las letras Para que No se Quite O no se despegue Mejor dicho Pero bueno Ah Y ya respecto Al último punto Que quiero comentar El tema Del loguito Voy a hacer una comparación Después de esto Una comparación Con unas Jordan Uno High También Que más o menos Están por el mismo precio O a lo mejor Un poco más baratas Ya depende Pero por lo menos Tenéis una opción De compra Que salió en 2020 Y bueno Pues si oye Que no os convence Mucho el gris Este de elefante Pues bueno Tenéis Bueno Que lo tengo aquí detrás Ahora que lo pienso Pero bueno Comentaros Que ya me desvío Air Jordan La verdad Que está muy bien Sinceramente Está muy chulo Pero le falta Para mi gusto Le falta relieve Le falta Que se lo hubieran puesto De color blanco Y creo que Que ya está Estaría Aunque sí que verá Que me gustaría Que las letras O se Se pronunciasen Un poco más En el tema de Es que no sé Cómo decirlo Es que no se lee Prácticamente lo de Jordan O está muy fino O no me convence No me convence mucho La verdad Pero bueno Yo hubiera hecho eso La verdad Es lo único Así a A destacar Y la única pega Bueno Las dos pegas Perdón Respecto a esto De aquí atrás Que no me convence nada Y Ah bueno Claro La otra pega Sería lo del Naker De aquí De aquí De bueno De la suela Bueno de la suela De la plantilla Y luego ya El tema del loguito De Air Jordan Es lo único Así malo Bueno malo A destacar Que no me convence mucho Y ya por último Que es verdad Que se me había olvidado Había una parte de aquí Había una parte de aquí Vale no Está perfecto Digo A lo mejor Quería revisar La otra La otra El otro par Por el tema De De la rugosidad De lo que viene siendo El El sus Por si Viene un poco más Agrietada Porque Si os fijáis En la parte de aquí Está un poco más Agrietada Que lo que viene siendo El sus Por ejemplo Que está muy bien O la parte esta de aquí Pues es que hay zonas Que están más agrietadas Que otras Y yo digo Bueno voy a mirar A ver si Hay más zonas agrietadas Y en este caso El sus Está muy bien No está agrietado Por así decirlo Y bueno Poco más Voy a pasar a la Media comparación Para que tengáis Una alternativa Y comentaros también El tema de que Bueno pues al final La zapatilla es todo piel Todo un contorno Es piel Y ahora compararé también Con el otro par de Jordan Si es todo piel O lleva algo de plástico Así que nada Dentro comparación Y bien Aquí tenéis las Jordan 1 Hive Este sí que es una colaboración Y se nota bastante La colaboración Bueno Y también vamos a La voy a comparar Porque estos de salida Eran 160 euros Y estos son unos 180 euros Y salieron en 2020 Tema de cordones Tema de materiales Tema de De todo Así rápido Porque tampoco me quiero Que tampoco dure Esto 20 minutos Tampoco mi intención Y nada El modelo Lo dejaré igualmente En la descripción Como hago siempre Creo que el modelo Es en colaboración Con JC O P Es que no me acuerdo Es una marca japonesa Pero al mismo no me acuerdo Dejaré obviamente Como he dicho Repito Para que lo tengáis claro En la descripción Los dos modelos Entonces Pasando ya por esto Tenéis La parte de aquí detrás El loguito Importante Tienes Bueno En este caso Es verdad Que tiene relieve Porque le han puesto Una capa de plástico Y bueno Pero por lo menos Se lee Lo de Air Jordan En negro O sea Es legible No como el Jordan De aquí Que pues Es sin más Han puesto eso ahí Y se han quedado Tan anchos La verdad Han dicho Me da igual Entonces bueno Tema de cordones Muy buenos Estos son mejores Que los que ya llevan El propio Jordan Básicamente Bueno Ya que estoy Pues mira Pues una comparación Pero al final Es una comparación A media Porque al final No quiero que salga ganador Ni nada Sino que tengáis Una idea Y una opción de compra De como Porque al final Este par tiene dos años Y este acaba de salir Entonces Tema de craseos La verdad Que está muy bien Tiene el tema Delante La parte de aquí De la punta Los craseos Lo he dicho Muy bueno Tenéis aquí Lo de la La colaboración Bueno Creo que es la colaboración O Si Creo que si Es que ahora mismo No me acuerdo Porque el 2001 Al 2020 Si porque Es que esto No es ningún modelo En especial No es No es nada Del otro mundo Creo que es Con la marca japonesa Cuando Sus orígenes Creo Ahora mismo No me acuerdo Tiene dos años La zapatilla No me acuerdo mucho Pero así que Me voy acordando Os lo comento Y la verdad Que poco más La parte de aquí atrás Que os he comentado Antes en el par Este por ejemplo Está muy bien Son materiales Un poco Rígidos No os voy a mentir La verdad Tema de la parte De aquí de dentro Del A ver si se ve bien Si que es un material Un poco más feo Lo veis Y dices Bueno Está un poco feo Pero la verdad Que es un buen material Sinceramente A ver Ese está mucho mejor Pero por tema Del calcetín Si suelta bolitas Y tal A lo mejor Si que Se apega Un poco más Ahí Es lo único Pero bueno Entonces nada La reventa O sea la reventa Bueno Si lo queréis comprar Estará al mismo precio 170 O por ahí Tampoco os creéis mucho Y poco más La verdad El tallaje Es el mismo De siempre Si que ahora que Estas No son de mujer Pero si os fijáis Es un poco más Es un poco más ancho No sé por qué Y mira que es la misma talla Porque es la 43 Si no recuerdo mal O la 42 y medio A ver Esperate un momento Es la La 43 Si Pues Pues no lo sé La verdad Pero bueno Dato a comentaros Y no me enrollo más Bueno También es verdad Que es un punto A favor también Esto de aquí De Naker Aquí en grande Pues esto lo podrían Poner en todas La verdad que está guay Por lo menos Se lee Y la gente Que tú vas andando Por lo menos Algo se puede fijar No esto de aquí arriba Que bueno Pues sin más Pero bueno No me enrollo más Ahora sí Muchísimas gracias Por todo Por quedaros Estacional del vídeo Suscribiros Compartir el vídeo Así más gente Puede ver un tema De la comparación De los materiales Y no me enrollo más Muchísimas gracias por todo Nos vemos en el siguiente vídeo Chao